¿Qué es el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad? Bueno, estamos en un tercer encuentro del ciclo Pinte Idea. Hoy nos acompaña Elizabeth Gómez Alcorta, Eli, conocida, que es abogada, referente del campo nacional, popular, de las izquierdas, y también ministra del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Y bueno, estamos acá y vamos a tener otro diálogo interesante para comprender un poco qué es lo que está pasando, no solo a nivel institucional, sino también en términos políticos en la región y en nuestro país. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Nahuel, ¿cómo andás? Gracias por haber venido. Por favor. Antes que nada te propongo un brindis, que es lo que hacemos con todos los invitados e invitadas. Muy bien, así es. Bueno, Eli, antes de ser ministra tenés una larga trayectoria, además del plano académico, siempre muy ligada a las luchas populares y desde las militancias, ¿no? Me gustaría un poco compartir con vos, a ver cuál es tu mirada de qué está pasando en la región con los procesos populares, ¿no? Ahí García Linera tiene una definición que es suspenso táctico para decir que, a diferencia capaz de las oleadas, que antes soleábamos referir, viene la oleada popular o la oleada de derecha, pareciera que es como que se avanza y se retrocede, ¿no? De repente en Ecuador estaba Correa, que parecía que el candidato de Correa podía ganar, no sucede. Aparece un Pedro Castillo, un fenómeno todavía curioso, podríamos decir. En Brasil, un Bolsonaro en una situación de debilidad y la posibilidad de que gane Lula en el 2022 y dar un nuevo vuelco. Me gustaría cómo estás viendo la pandemia y estos procesos que están surgiendo en la región. Bueno, primero creo que por lo menos estamos en un momento de disputa en la región, sobre todo pensando en los procesos populares que vivimos al principio de este siglo. Un contraciclo, si uno lo quiere, por lo menos con políticas neoliberales en muchos de los países. Es un momento que está en disputa. Digo, si uno lo piensa, los países que históricamente o durante fueron el modelo de las políticas neoliberales, Chile, tuvimos elecciones, no solamente las constituyentes, sino también en 12 gobernaciones en estos días. Perú, Colombia, aquellos países que parecían que no eran posibles, por lo menos grandes transformaciones, están en plena ebullición, en pleno cambio, como decíamos el fenómeno de Castillo. Y creo que efectivamente es un momento, creo que Álvaro decía la otra vez, eliminar. Un poco él lo planteaba como un momento en donde se está debatiendo y discutiendo qué es lo que va a venir para los próximos 30, 40 años, 50 años. Por eso es un momento muy importante para la militancia. Es un momento muy importante. Digo, hace un ratito antes de estar al aire decíamos que era un momento bueno, particular, que la pandemia también hacía de algún modo poner en suspenso, a veces por los cuidados, a veces por las incertidumbres, porque es un momento centralmente de mucha incertidumbre. Un momento global de mucha incertidumbre, un momento político de mucha incertidumbre en la región, un momento de mucha incertidumbre a niveles personales, digamos, de esto no saber, no poder planificar. Entonces, me parece que a la vez hay que pensarlo como un momento de disputa. Y digo esto porque ponerlo en esa clave, cuando uno sabe que es un momento de disputa, es un momento en el cual tiene que trabajar mucho para que sea disputa. Siempre las crisis se puede salir por derecho o por izquierda. Y sin lugar a dudas va a salir fortalecido o fortalecida a quienes estén en mejores condiciones, quienes estén mejor organizados, quienes tengan los mejores cuadros, quienes estén mejores preparados para dar esa disputa. Yo creo que este momento de la pandemia nos permite varias cosas en esas disputas. Por un lado, la idea de lo que implica la profundización de las desigualdades. Es como si de algún modo uno pudiera pensar que en la región, en el mundo, en Argentina, la pandemia puso como una radiografía. Uno puede ver una radiografía que a la luz vos ves esas desigualdades estructurales. En todos los sentidos, en términos de quiénes son los que mueven y quiénes cuidan y quiénes trabajan, quiénes fueron los imprescindibles, quiénes no. Cómo se incrementó las ganancias de unos pocos y cómo retrocedimos millones. Cómo la desigualdad en materia de género, en materia de cuidados, quedó al descubierto de un modo feroz. Cómo las violencias quedaron. Entonces digo, esa radiografía que pocas veces uno tiene la posibilidad en la diaria de verlo de un modo tan cristalino, también es una oportunidad para pensar qué es lo que se viene después, o cuáles son esas peleas que tenemos que dar. Entonces me parece que crisis es oportunidad siempre. Y creo que tenemos, por lo menos quienes venimos de las izquierdas, del progresismo, del campo nacional y popular, ser muy conscientes del momento en el que estamos. Digo, porque eso nos permite tener mucha responsabilidad respecto de la energía, de que ciertas disputas internas están bien darlas, porque siempre son sanas, pero saber los límites de esas disputas. Digo, entonces, sobre todo para pensar que estamos frente a un tiempo que va a demarcar las próximas décadas del mundo, digamos, para poder pensar, pocas veces hemos podido ver o mostrar con tanta evidencia los límites que tiene el capitalismo. Cuando uno lo puede pensar, por ejemplo, en la vacuna. Cómo ha quedado demostrado que la vacuna, que hoy es el bien más preciado a nivel mundial, un bien que implica la vida o la muerte, sabemos que hay algunos países del mundo que hasta el 2023 no van a llegar ni la primera vacuna. Cómo se antepuso las patentes de la vacuna a la vida, a la vida, digo, a la vida, incluso a la posibilidad de la reactivación económica a nivel mundial, porque vivimos en un mundo globalizado donde efectivamente el impacto de las economías está absolutamente vinculado. Y creo que tenemos una región que está muy movilizada con actores nuevos, sociales, con ciertos actores urbanos. El feminismo con un lugar muy importante en Chile se vio, en Colombia con el lugar de los pueblos indígenas, lo que está pasando en estos conteos finales, pero que ya sucedió en Perú. Bueno, no fue hace tanto que se recuperó la democracia en Bolivia, digo, esa posibilidad de que un golpe de esas características durara tan poco tiempo. Así que creo que es un momento hermoso, así todo. Eso está muy bien. A mí me quedo pensando un poco también la paradoja de las cosas, que Cuba termina siendo el primer país por fuera de Estados Unidos que empieza a producir su propia vacuna y la vigencia de esa soberanía. Y vos pusiste mucho hincapié en lo que viene, ¿no? Y ahí yo a veces me pregunto de, capaz que una de las mayores faltas que hoy estamos teniendo es cierta imaginación política, volver a incomodarnos, no sé si lo compartís, pero un poco la pandemia capaz que era una cuestión inevitable, de algún modo nos puso demasiado políticamente correcto, ¿no? O muy administrar una situación de adversidad. Y de alguna manera esos horizontes más de correr, incluso de pensar horizontes postcapitalistas, o pareciera que dejamos un gran terreno, ¿no? Analizamos mucho la radicalización de las derechas, cómo incluso, mirá, vos mencionabas el tema del feminismo, yo algo que me resultaba muy curioso, el frente de Le Pen en Francia, un frente absolutamente retrógrado, hoy ya incorpora la bandera del feminismo, la LGTB, y la bandera del ecologismo en contra de los inmigrantes, ¿no? Entonces uno puede observar que de las derechas hay movimientos de incorporar banderas que capaz que hace algunos años solo nos parecía... La calle, ni más ni menos. La calle. La principal herramienta de organización nuestra, la calle, tomada por las derechas hoy en el mundo, en Argentina. Sí, yo creo que hay algo de eso. Por un lado, creo que efectivamente lo que nos pasa, nos viene pasando hace décadas, como podría pensar, sobre todo para los progresismos, es esta idea de cómo ser revolucionarios sin revolución, ¿no? Digamos, cómo hacemos para trabajar y militar y disputar sin tener la capacidad, o sin que tengamos un sueño, una utopía construida. Y esa es parte, digo, la parte de la incertidumbre, pero también la parte de lo maravilloso que tiene ser en esta época, pues somos quienes, si tenemos la posibilidad de construirlo. Digo, eso me parece, por un lado. Después las derechas aprenden rápido. Eso es parte de las... Las derechas tienen una velocidad en el aprendizaje y tienen esta cuestión que uno siempre piensa que, por lo menos a mí me pasa siempre, del sorprenderse, ¿no? Que uno lo sorprende cómo van corriendo esos límites. Y hay algo, efectivamente, que vos lo pones en términos de, pareciera que nosotros nunca tenemos... Siempre estamos como en un ámbito en donde correr esos límites diera un poco de, no sé, si miedo, digamos. Y eso tiene que ver mucho, yo estoy convencida, en que las limitaciones que efectivamente tuvieron los ciclos populares de principios del siglo XXI, hicieron que viniera después una oleada o una cantidad de gobiernos con políticas neoliberales. Y se pensó que para ganar, para derrotar, y lo hemos hecho bastante rápido en la región, y esto por eso digo que es un escenario en disputa, había que hacer un corrimiento hacia el centro. Que parte del reclamo, parte porque habían dejado de votar, una parte del electorado que durante mucho tiempo, mucho tiempo acompañó a esos procesos y en determinado momento lo dejó de hacer. Entonces hubo una apuesta muy fuerte, y yo creo que era una apuesta de los gobiernos, de los partidos, de las organizaciones sociales, de un corrimiento hacia el centro. Entendiendo que de ese modo se le hablaba a ese tercio, que es el que siempre está en disputa. Hay un tercio que no nos va a votar nunca, que no piensa como nosotros, que no hay forma de convencerlos, hay otro tercio que es nacional y popular, con todas las particularidades que puede tener cada una de las regiones, y hay un tercio que es el que se disputa. Entonces que había que hablarle a ese tercio, y que ese tercio era el que iba a definir. Y eso es un problema, porque en definitiva quienes corren, quienes todo el tiempo marcan agenda y corren los ejes, son quienes hablan y hacen que todavía se derechice más, porque efectivamente si la vocería, la agenda, la manejan y pasamos a discutir si hay que vacunarse sí o vacunarse no, el corrimiento es enorme. Yo estoy convencida, y por eso además explícitamente lo hago constantemente, digamos que hay que reivindicar ciertas identidades que son nacionales y populares. Yo todo el tiempo digo yo soy una ministra, soy una funcionaria, soy una militante de la izquierda nacional y popular. ¿Por qué? Porque no hay que camuflarse, porque hay algo de ese camuflarse, hay algo de ese, bueno, hablo, uso los mismos términos, para poder, digamos, no, no, porque además uno lo puede hacer con toda su propia identidad, y yo estoy convencida que efectivamente hay que correr, hay que dejar de, no de hablar, hay que hablarle a todos, obviamente, pero que hay que dejar de correrse hacia la derecha, hacia el centro, porque eso nos lleva hacia la derecha, digamos, y hubo un corrimiento a la política hacia ahí, y eso tiene costos, tiene costos, tiene costos, efectivamente, tiene costos en regalar agendas, como el ejemplo que vos ponías. Pero ahí te hago una pregunta, porque es cierto, pero también a veces no hemos perdido de los proyectos populares, que algunos temas los hicimos tabú, o que algunos temas nos parecía que charlar de determinados temas era banal, ¿no? Sí. O sea, seguridad. O sea, un típico ejemplo. Seguridad, otros ejemplos más concretos, no sé, cuando uno decía, bueno, hablar de las mascotas, qué banalidad, ¿no? No sé, 67% de los porteños tiene mascota y la quiere más que un tío. Digo, quiero decir, ¿no hay algo también que es propio de nuestra época, que es estar en lo general, pero también en lo particular? Y en esto que vos decías, bueno, la gente, el deseo, la subjetividad, también muchas veces, obviamente, siempre ardiendo la base, que si una persona no come, no tiene techo, no tiene... Pero digo, hay algo también, en esto que vos decías, bueno, mucha gente que nos votó y que después nos dejó votar, que gran parte de esa gente eran como las nuevas clases medias, ¿no? Y hay algo que uno podría decir, bueno, cierto discurso, transparencia, seguridad, el discurso de esa idea del ascenso social, del ciudadano, que de alguna manera uno dice, bueno, en los últimos años las derechas lograron conectar de una forma muchas veces muy cínica, pero sin embargo, nosotros, y quienes venimos de la militancia, hasta muchas veces nos parecía banal, como cómo vamos a ir a discutir esto, y evidentemente había algo ahí que se estaba jugando, que para un sector del pueblo era importante. Sí, yo creo que las derechas, nosotros, venimos pensándolo mucho, digo, con compañeros, y nosotros decimos las derechas en el mundo, no las derechas tradicionales, digo, las derechas más ultra, más misóginas, más xenófobos, lo que hacen es conectan con los malestares, con los males, nosotros decimos con las pasiones tristes, pasiones tristes, además que efectivamente existen, están, muchos son productos justamente de esas políticas neoliberales, eso es lo que tiene además de tan particular, pero digo, es esa posibilidad de conectar que tiene la derecha, porque las derechas no enamoran, las derechas no tienen sueños mayoritarios, por eso no son democráticas, no tienen planes políticos o planes económicos que vos digas, los enuncian en una plaza y la gente que no está asociada por la bronca, por el odio, porque se muera Cristina, por eso pasa cualquier marcha y vos lo que encontrás es mucho odio, son grandes conectores de odio, no todas las derechas, digo ciertas derechas. Ahora, sí creo que nosotros le pifiamos mucho en no poder conectar con esas broncas, con esos dolores, con esos que están, que existen y que obviamente cuando vos decís la gente tiene miedo y el miedo es un enorme factor en la política, si vos le vas a decir que bueno, que el problema del miedo es salir a la calle o el miedo de quedarse sin trabajo, es que vos, no sé, que hay que cambiar las bases sociales y todo para que los pibes no salgan afanar, no lo conectás nunca. Y hay algo, yo lo digo siempre en la facultad porque yo doy derecho penal, cuando las primeras clases los alumnes te empiezan a escuchar, empiezan a decir esto, entonces yo digo, esperen, no hay nada más legítimo, no hay nada más legítimo que alguien que quiera que no la fanen, que no te maten. ¿Quién puede poner en tela de juego la legitimidad de ese reclamo? Pero ahí el importe, vos no ves que dentro del catálogo de las derechas eso capaz es la derecha más dura, más reaccionada, pero supuestamente la derecha más del estilo Macron, Piñera, capaz que la primera parte de Macri. No hay una derecha que apostó a esta idea de somos todos emprendedores, es medio New Age, sé tu propio jefe y que conectó con cierta idea de lo que algunos llaman individualismo popular, me pongo una parrilla y me considero un emprendedor. También teniendo en cuenta algo que capaz uno de los déficits también de los procesos populares que muchas veces incorporamos a través del consumo, por lo tanto, si vos incorporas solamente a través del consumo, cosa que está bien, pero inefectiblemente más que ciudadano vas a tener grandes consumidores con ganas de aspirar materialmente. A ver, yo creo que por un lado puede ser que en términos discursivos esa derecha más moderna, tecnocrática, por llamarla de algún modo, tiene en términos discursivos, pero en términos políticos no es eso. digamos, porque en algún momento como militante le decimos ahora, lleva tu propia mascota el domingo en el subte es efectivamente un discurso anegable o la ciudad de Buenos Aires es una ciudad get friendly y entonces pues, digamos, eso es en términos discursivos, pero en términos políticos eso no es así. Y cuando uno piensa hoy la derecha, hoy la presidenta del partido de oposición es Patricia Bullrich. Sí, sí, sí. Sí, entonces digo, ¿cuál es? ¿Es esa derecha tecnocrática? No, no, es Patricia Bullrich, es Chocobar, es Santiago Maldonado, es, digamos, es Patricia Bullrich. Entonces lo que digo es, porque también hay algo ahí de camuflarse, no, no quiere decir que no tengan internas, que no les... Pero digo, cuando uno lo piensa en términos estrictamente políticos es eso. Y Macri efectivamente hizo un... Llevó adelante un gobierno donde efectivamente no hubo una sola política que tampoco habilitara al emprendedurismo individual con el que algunos incluso podían fantasear. prometieron emprendedores y dejaron endeudados más que emprendedores. Deudados, exactamente. Entonces digo, ahí hay algo más en el plano discursivo que lo comparto o por lo menos como alguno de los sectores pero creo que las derechas en general y digo, ya hay toda una nueva oleada de derechas que son distintas en cada uno de los países, es distinto en Europa pero hay ciertos fenómenos de las derechas sobre todo con contenido muy racista, muy misógino que son temas para que tengamos centralmente en alarma porque, digamos, hay que decir que el capital siempre se llevó mal con la democracia. Ese punto ahí me gustaría a ver qué pensás con esto. Vos fuiste abogada de Milagrosalas, trabajás mucho el tema del lawfare. A ver, quisiera compartir con vos nosotros porque no hablamos del lawfare todavía es un concepto que le falta cada vez darle más contenido, más conceptualización. De alguna manera uno lo puede pensar como cierta renovada doctrina de seguridad nacional o lo puede pensar como un modus operandi propio del siglo XXI de las derechas, lo que algunos llaman golpe suave, golpe blando. Por lo menos como forma de proceso destituyente. Hay muchos autores que ahora te hablan de, bueno, existió un lawfare político, o existe, existe un lawfare económico, que algo Cristina también mencionaba, esta idea de, bueno, el poder judicial también haciendo fallos, por ejemplo, cuando ahora falla la Cámara Contenciosa Administrativa en contra de que se declare de servicio público la conectividad, con lo cual te quita. Y también están quienes hablan que con la reta se inauguró una suerte de lawfare sanitario, como cuando se judicializó la pandemia, uno dice, bueno, me gustaría un poco tu impresión a nivel regional en estas nuevas tácticas de las derechas, ¿cómo estás viendo eso que capaz que hace cuatro o cinco años charlábamos como lawfare y parecía una cosa medio ahí desapercibida y hoy ya es un tema que está en agenda, entonces, ¿cómo vos usó operando y cómo ves que está operando? A ver, yo tengo primero la palabra lawfare, no me gusta nada, no me gusta nada que se hable de guerras y tampoco me gusta que usemos un término en inglés, pero no importa. Lo primero que pienso es siempre el Poder Judicial utilizó las mismas herramientas que utiliza ahora siempre, pero yo voy a, porque hay algo ahí para mí de que yo tengo una sensación que es como si una parte enorme del arco político, ¿no? De dirigentes, dirigentes, de militantes, militantes, descubren, pareciera como si algo sucediera, que el Poder Judicial, los Poderes Judiciales, utilizan herramientas que están creadas para garantizar derechos o resolver conflictos en contra de, digamos, para fines que no son los que tenía que utilizar. Entonces digo, ahí primero, para mí es importante decirlo porque no es que es de un día para el otro algo que sucede, sino es siempre, absolutamente siempre, los Poderes Judiciales han estado al servicio de ciertos sectores, centralmente sectores económicos, ciertos sectores sociales, siempre, absolutamente siempre. Entonces, esto es lo primero. Segundo, todas las herramientas que se utilizan, que son la delación, el abuso de las presiones preventivas, la creación de figuras o la utilización de figuras penales como la asociación ilícita, digamos, que se tratan de delitos que no requieren que vos agarres un arma y dispares o te apropies de algo, sino es haberte juntado con otros y con otras, con fines destinados, digamos, para que se entienda ahí. Ahí, el otro día yo los listé en una charla que dice son más o menos seis o siete herramientas que se utilizan en todas las causas de la offer. Agarres la que agarres, si querés. Yo siempre pongo el ejemplo de Lula porque es más, al tener un poco de distancia cualquiera la puede verificar. Ahora, yo vuelvo a una cosa, digo, aunque me voy un segundo en la offer. En el 76, cuando hubo el golpe cívico-militar en la Argentina, el único de los tres poderes que no fue tocado en lo más mínimo, salvo las cortes provinciales y la Corte Suprema y escasísimos, escasísimos, con todo con las manos, jueces y juezas fueron sacados de su lugar, estuvieron ahí sosteniendo el segundo más importante genocidio que tuvo Argentina. Estuvo ahí, estuvo ahí, digo, ahí, ¿no? Entonces, ahí hay algo, digo, ¿cómo es que de repente pareciera que un poder se vuelve absolutamente antidemocrático y que en definitiva, como yo insisto, no gobierna el pueblo si no gobiernan los jueces? Porque lo que pasa es eso, entonces, va a depender una elección y, digamos, puede ser Lula candidato o no candidato, puede ganar otro, según lo que diga un juez, ¿sí? Entonces, y acá lo podemos ver exactamente igual. Entonces, digo, primero no hay nada que sorprenderse, no hay nada de lo que uno tenga que sorprenderse. Efectivamente, nuestra ingeniería institucional de nuestra república estuvo pensado para otro momento, ni más ni menos, 1853, 1860, hoy, donde el poder, uno gana una democracia, uno gana un gobierno en unas democracias y eso no quiere decir que tenga el poder, porque el poder en las sociedades contemporáneas está distribuido de otra forma. Entonces, uno tiene que hacerse muchas preguntas porque si cree que el problema nada más es un juez, dos jueces, si Hornos y tal, iban a verlo a Macri los días antes o si era Bonadio o era Moro, caemos en otro problema que es enorme, enorme. Entonces, ahí hay un problema serio, tan serio como que es, debe ser de las cosas más difíciles que tenemos para reformar. Sí, estamos viendo cómo cuesta poder reformar una ley que es, que incluso limita a un procurador que no va a ser de por vida si no va a tener un mandato de cinco años. Digo, ahí hay algo tan importante pero que lo que es más difícil es que es algo que es muy lejos de la gente. La gente no sabe quién es Bruglia, quién es Bruglia, quién es, un jugador de un equipo. Entonces, tenemos un problema, tiene un poder enorme, históricamente lo tuvo porque nosotros nos preguntamos pero qué pasaba con el corralito, lo decidió la Corte Suprema. Digo, vos tenés dos millones de medidas que son actos políticos y hay que llamarlos por su nombre. Cada sentencia es un acto político. ¿Por qué? Porque es un acto de uno de los poderes del Estado. Es un acto político una sanción, es un acto político un decreto, es un acto político una resolución de un ministerio, es un acto político cada resolución judicial. Pero no sabemos quiénes son, están ahí, perduran, tienen mucho y tienen mucha vinculación con los poderes fácticos, con los poderes de verdad. Entonces, ahí tenemos una enorme cantidad de problemas que hay que resolver, que son muy difíciles de resolver. Volviendo un segundo a Milagro, Milagro tenía, sigue teniéndolo, uno podría decir uno por uno todos los estigmas para que quede clarísimo el mayor acto de disciplinamiento que uno podía tener. Si uno piensa en Cristina y cómo es una parte importantísima de la sociedad y una parte importantísima del poder político, del poder económico, del poder financiero, quieren disciplinarla, porque no es solamente a ella, sino es un disciplinamiento por lo que ella puede representar o la demostración de cómo, a pesar de que muchos de nosotros hemos, durante mucho tiempo, se ha denostado esta democracia más formal, cómo sin embargo sigue siendo esa democracia formal la vía para hacer transformaciones que efectivamente tengan implicancia en el beneficio del pueblo, entonces vos decís, bueno, con Milagro las cumplía todas, es mujer, era una dirigente social, hay que decir que la Tupac llegó a ser la tercera empleadora de Jujuy, junto con el ingenio Leresma y el Estado Provincial, rompió con el bipartidismo, peronismo, radicalismo histórico que se distribuye, se enfrentó a Bacchier, es indígena, es mujer, digamos, es negra, salió de la calle, hay un punto en donde, digamos, que cumple, digamos, que disciplinamientos hay para todos y de hecho, si uno lo piensa, digo, pocas cosas tan gráficas, uno que las lee, las estudia, las piensa, las escribe, que pasó dos años y medio después la detención de Milagro, si no me equivoco, tres y se hizo la primera marcha en Jujuy, no hubo más marcha, no hubo más movilización, cuando uno quiere pensar el disciplinamiento que es, se atemorizó al resto de... es, lo lograron, ¿a qué costa? un costo, un ensañamiento pocas veces visto y que todavía siguen estos días, hay que decirlo, contra ella. Hace poco te escuché decir en una entrevista a Infobae que dijiste que después de la ley del aborto empezó a haber un discurso mucho más virulento, ¿no? Entonces, ahí mi pregunta decía, bueno, esto dentro de los estigmas que estaba Milagro obviamente era ser mujer, vos sos ministra también hoy de género, del Ministerio de Género y Diversidad, pero me interesaba ahí ver esto, o sea, decir, cómo estás viendo vos desde la revolución feminista, la parte institucional y ya que veníamos hablando de las derechas, bueno, estas contraoleadas que hay, porque uno podría decir, viste, que vos podés estar de acuerdo o no con el liberalismo, pero el liberalismo clásico siempre de última instancia abogaba por la ampliación de derechos civiles y políticos, ahora uno ve un liberalismo muy autoritario, ¿viste? Se le amplía el derecho a sectores populares, paz, en contra, se le amplía el derecho a las mujeres, vos ves hoy los libertarios, sectores del pro, o sea, hay capaz lo que decía vos, se cae esa idea de la derecha más moderna, ¿no? y antiaborto, ahora hace poco, bueno, jueces de nuevo tratando de judicializar, entonces, en función del contexto veníamos viendo, es decir, bueno, esta región que está disputa, sin dudas el ministerio, sin dudas el aborto, son hitos, bueno, ¿cómo estás viendo este juego entre la revolución feminista dentro de lo posible y lo deseable en el campo de la gestión pública y a su vez dentro de estos avances en correlación de fuerzas con una contraoleada conservadora que uno empieza a ver que cada vez es más fuerte, ¿no? Sí, primero creo que Argentina tiene un movimiento feminista, así como tenemos un movimiento de derechos humanos, que para mí es motivo de orgullo, además yo vengo de una militancia de derechos humanos muy distintivo, el movimiento de mujeres y de la diversidad en Argentina tiene una potencia muy particular, y ha logrado un nivel de masividad muy particular, y digo esto porque eso implica necesariamente cuando se vuelve tan masivo hay algo que logra transversalizar en términos ideológicos, en términos sociales, en términos etarios, que es muy potente, digo, el ministerio, el aborto, más allá, obviamente, de una decisión política de un gobierno, de una vicepresidenta, de una vicepresidenta, que es colocar y priorizar en la agenda política, pero, digamos, si no hubiese habido 2018, no hubiese entrado en el debate presidencial la pregunta del aborto, porque no estaba antes, y más allá de que, bueno, efectivamente, Alberto Fernández está totalmente convencido, lo dijo siempre, lo hizo y cumplió su palabra, pero lo cierto es que, y en el 2018, también fue un momento de mucha transversalidad para llegar a donde llegamos, lo mismo que en diciembre, ahora, entonces creo que Argentina tiene algunas particularidades. El otro día, esta semana, que se votó la media sanción de la ley por el cupo laboral travesti trans en la Cámara de Diputados y Diputadas, 207 votos a favor, eso es, eso es, yo, para mí fue el dato que además fue menos, el dato más increíble, hubo, creo que, algunas abstenciones y 18, digamos, en un cuerpo tan plural, tan diverso, digo, la aceptación que hay en nuestra sociedad, a pesar de que las travestis y trans se mueran a los 40 años, sigue habiendo discriminación, sin romantizar nada, digo, sin romantizar absolutamente nada, de hecho, nosotros laburamos todos los días, pero hay algo que me parece que tiene que ver con lo social, con el movimiento, con lo social. ¿Se votó o se estaba por votar la ley para equidad en los medios de comunicación? se hizo ley. Se votó que se había ahí Longobardi. Exactamente, hubo ahí, hubo, pero también bastante mayoría. Ahí hubo una distinción porque el oficialismo la votó a favor y la oposición no, y se fueron, de hecho, no votaron en contra, sino que se levantaron y se fueron, pero digo, para mí lo de la población travesti trans lo digo porque cuando uno ve, el otro día nos decía en una conversación la embajadora de Francia, dice, en Francia no podría haber una ley de cupo laboral travesti trans y cuando uno ve que ha intentado España llevar adelante una ley como la ley de identidad de géneros que nosotros tenemos desde el 2012, hace nueve años, no pudieron y la derecha ha salido de un modo con un discurso que para nosotros sería que tenemos hace once años matrimonio igualitario, hace nueve, y en México que hay en varios distritos aborto y que tiene un movimiento de mujeres, incluso el movimiento de mujeres no está todo de acuerdo con el cupo o con las leyes de identidad de género, entonces digo, es también, digo esto para poner en valor que hay algo, algunas particularidades que nos tienen que llenar de orgullo que habla de que Argentina en algunos temas es vanguardia, es vanguardia, sin lugar a dudas, y con un proceso de movilización fuerte. Y los 207 o 208 votos del otro día demuestran un nivel de transversalidad y de federalidad, porque una cosa es hablar desde Rosario, la ciudad de Buenos Aires, ciudades, cosmopolita, y otra cosa es hablar en todo el país. Y los 208 votos hablan de un nivel de consensos que hemos logrado sobre algunos temas, digamos, como sobre todo para pensar, y ahí se lo pienso en términos neoliberales o no, para llevar adelante una política que implica una acción positiva, no un acto de no discriminación que hoy por hoy por más que muchos pueden sostenerlo, no lo van a sostener públicamente. Estamos diciendo que el Estado tenga que dar trabajo, obligarse a dar trabajo. Entonces digo, ahí hay algunas de las cosas. Después creo que cuando uno ve Castillo, entonces vemos la izquierda peruana, bueno, en género no tiene un discurso muy retrógrado. Entonces yo creo que la región está en movimiento, creo que los feminismos son actores colectivos absolutamente centrales y con una capacidad emancipatoria como pocos otros, eso no tengo ninguna duda, centralmente, porque lo que ponen en cuestión son las estructuras del sistema mismo y poner en cuestión el patriarcado es imposible no ponerlo en cuestión de la mano del capitalismo, por eso digo que es absolutamente emancipatorio y es emancipatorio porque no son movimientos o proyectos que estén vinculados exclusivamente a las mujeres, sino la emancipación también les llegará a ustedes en algún momento. Ahí me diste pie para la última parte que quería charlar también con vos. A ver, el Frente de Todos yo creo que una de sus grandes potencias además de que hay muchas identidades de izquierda, progresista, peronista, es que es un frente en el cual hay muchos actores sociales diversos, es decir, tener los movimientos sociales, tener el movimiento obrero, tener el colectivo feminista, colectivos culturales, toda esa diversidad pudo darse un norte en un frente. Y yo creo que vas a compartir que con Alberti y con Cristina además de ganar una elección fue un proceso político. que llegó ahí y que se inauguró. En ese marco me gustaría charlar como los dilemas de frente a todos, los nuevos desafíos, sobre todo en esto que hablamos de derechos humanos, hablamos de los feminismos, estamos hablando también de hitos que usualmente uno dice las batallas culturales o los nuevos imaginarios, que es esta idea de cómo vos lográs al transversalizar esas cosas vos lográs que sean cosas que queden. Yo me acuerdo que mañana si alguien lo quiere sacar no es que eso va a tener un problema con el quillerismo, con la izquierda, probablemente tenga un problema con muchos otros actores. Dicho esto, a mí me parece que muchas veces seguimos la agenda de la derecha y recuperando lo que decíamos al principio de lo que vi en el futuro. ¿Cómo estás viendo vos que tendría que transitar el frente de todos los próximos meses, los principales desafíos y sobre todo también teniendo en cuenta los lugares capaz más adversos como puede ser la ciudad de Buenos Aires, como puede ser Mendoza, esos centros urbanos que todavía pareciera que nos cuesta lograr con ciertas conexiones. Me parece que ahí hay no solo en términos electorales de cuántos votos sacás, sino que me parece que hasta muchas veces en materia del diálogo, de la conversación pública, nos cuesta llegar con determinados sectores que tranquilamente podrían no necesariamente estar con proyectos retrógrados o con proyectos reaccionarios. Bueno, primero creo que efectivamente el frente de todos hoy es un espacio muy heterogéneo con algunos, creo que con muchos puntos en común y con una y por lo menos con lo que seguro no puede el frente de todos perder ni un segundo de vista es qué fue lo que pasó cuando no no digamos cuando las diferencias ganaron a las cosas que teníamos en común y digo no solamente el pueblo la pasó muy mal y yo creo que el único problema que podemos llegar a pasar es que a medida que va pasando el tiempo ese recuerdo que para muchos lo tenemos en el cuerpo el cuerpo de pasarla mal yo recuerdo incluso uno mismo digamos la sensación de operaciones clarín contra vos que porque eras de San Isidro que porque como hablabas yo digo el cuerpo cuando uno estuvo la sensación de que estuvo resistiendo represión digo más allá más allá porque en definitiva acá el pueblo la pasó mal eso no hay ninguna duda perdimos digamos perdimos mucho muchos muchos pero además digo fuimos efectivamente perseguidos yo no fui la más perseguida más allá de que tengo tres causas en donde como querellante en las tres causas donde me investigaron ilegalmente no lo digo no lo hago público siento que no no me corresponde en este momento pero si me presenté como querellante si entraron a mi estudio se robaron mi computadora digo pero hubo compañeros y compañeras que la pasaron muy mal y que la siguen pasando muy mal hoy la siguen pasando muy mal y digo más allá de lo que nos pasó a nosotros a muchos de nuestros referentes referentas a nuestros dirigentes el pueblo la pasó mal y el problema es que efectivamente tenemos diferencias eso no es un problema eso es un tema el problema es cuando esas diferencias nos van a ganar y para digamos y lo que tenemos enfrente es efectivamente eso y yo creo además como te decía hace un ratito las derechas aprenden entonces eso es para mí una cuestión que tiene que estar siempre pero absolutamente siempre en la base de cada diferencia que tengamos y digo sobre todo para ser conscientes no para no hacer no para que no existan porque uno no hace desaparecer las tensiones en materia económica en materia de relaciones internacionales o nuestras relaciones exteriores en materia de los presos y las presas políticas hay muchos temas que uno puede si tocas acá vas a ver que vas a tener gente que piensa de una forma u otra que van a estar de acuerdo que no van a estar de acuerdo entonces un núcleo de temas en donde efectivamente son temas de tensión existen sí existen a mí cuando me lo preguntan en la prensa pensando que ese va a ser el punto yo lo que digo es sí claro un frente heterogéneo por eso hay una unidad en la diversidad yo vengo de la izquierda efectivamente y muchas de las cosas que no comparto hay otras ahora sí tengo claro que este frente es el único frente capaz de hacer sostener digamos una unidad que nos permita que el pueblo viva mejor y eso es algo que para mí es no hay es irreductible es absolutamente irreductible que puede tener diferencias ahora no hay otra opción la otra opción es quien le trae hambre al pueblo digamos para mí haciéndolo simplificándolo digo ahora yo sobre ciertos distritos digo Mendoza lo conozco con mucho más lejanía pero la ciudad de Buenos Aires yo creo que hay en parte efectivamente hay una hegemonía sobre todo en esta ciudad que es donde nace además el proyecto neoliberal el laboratorio es donde han demostrado que ellos se podía ganar la ciudad y que de ahí se podía yo creo que ahí cometimos muchos errores y sobre todo primero minimizar ese proyecto pensar que se podía convivir con ese proyecto sin porque estaba circunscripto a la ciudad de Buenos Aires es decir ningunear la potencia que podía tener ese discurso y después creo que muchas veces ha faltado no siempre pero muchas veces vocación real de gobernar ese distrito entonces cuando voy a poner en términos quizás que no sean muy buenos la idea de que al proyecto al frente de todo lo caliente gobernar determinado digamos vos te mueves distinto trabajas distinto militas distinto si vos estás convencido 100% que no vas a ganar bueno es como que vos entrés un partido al cancho y vas diciendo que vas a perder 6 a 0 y bueno si entrás ahora vos entrás seguro que vas a perder 6 a 0 no yo lo que te diría no entre si vos crees eso quédate que entre alguien que crea no importa si después perdés 6 3 2 pero alguien que esté convencido que tiene posibilidad de ganar te cambia el chip de la cabeza por lo menos absolutamente yo creo que durante mucho tiempo durante mucho tiempo se pensó a la política de la ciudad como una especie de por un lado como una terminal de lo que se resuelve en la política nacional entonces no tienen entidad que eso no podría pasar en alguna provincia ningún ningún dirigente de una provincia se puede pensar en términos de que es lo que lo que queda como se arregla desde otro lugar ¿por qué? porque todos los que conocemos y caminamos la provincia sabemos que la política de la provincia se maneja en la provincia la ciudad no pasa eso centralmente y después ¿por qué esto? porque hay una idea de que los porteños y porteñas son de derecha o son liberales o les interesan solamente los pichichos y la bicicenda entonces yo creo que hay una parte enorme y cuando uno ve y analiza sobre todo las estadísticas y las elecciones uno ve que hubo cerca entre la vez que más o menos cerca de más de 300.000 votos que variaron entonces quiere decir que efectivamente hay un montón de personas que votaron que pudieran votando pero que en algún momento votarían a otro o a otra y en ese sentido lo que hay que pensar es ¿con qué proyecto uno va a enamorar? y creo que en definitiva en los distritos en donde efectivamente uno los da por perdido y uno va entra así tenés un problema y después porque además eso no te permite es como cualquier cosa que uno desea en la vida digamos si vos no la fantaseás no la deseás no la acariciás no la imaginás no llegás yo por lo menos como digo siempre yo que soy fan del deseo 20 años de terapia me ha servido para ser una fan del deseo si vos no lo deseás tenés pocas chances entonces creo que hay ahí una parte de convertir un proyecto de desearlo armar un proyecto que además cuando vos tenés un proyecto que vos deseás y te enamoras haces que los demás también se puedan enamorar así que creo que hay que construir ese proyecto que enamores bueno Eli muchas gracias gracias por haber venido muchas gracias por el diálogo por el debate y bueno nos vamos con esto por más deseo para enamorar por más deseo y para más conquistas gracias por favor gracias a vos gracias aplausos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.